Estos últimos años han sido bastante complicados en general para la población mundial. Sin embargo, para Sara Maldonado, el 2020 representó uno de los años más difíciles, complicados y feos de toda su vida. A través de una entrevista, Sara Maldonado contó que ella vivió dos enormes situaciones, la pérdida de un hijo y la infidelidad de su entonces pareja. A través de una pequeña entrevista para la revista ¿Quién?, la guapa protagonista de la producción Tormenta en el Paraíso, confesó que se enteró que estaba embarazada mientras estaba grabando una telenovela. En su momento, Sara se llenó de alegría. No podía creer que estaba embarazada. Sin embargo, la felicidad se fue para abajo después de que los médicos le informaran que tenía que sacarse al bebé debido a complicaciones en su estado de salud. Después de unos momentos de haber perdido a su bebé, Sara Maldonado se enteró de la infidelidad de su entonces pareja. A la revista Sara contó, yo le pedía, por favor ven, acabamos de perder un bebé. Y de repente, él me contó que me puso el cuerno por Zoom. Fue una tormenta perfecta en la que hubo varios factores para que pasara esto. Sara también platicó que debido a la situación actual con la enfermedad mundial, el hecho de que ella tenía que quedarse sí o sí en su casa completamente sola. También hizo que todo se fuera patas para arriba. Lo único que hizo la enfermedad mundial y todas las situaciones alrededor fue que Sara se hundiera en una gigantesca tristeza. Con sus propias palabras, ella agregó, en ese momento prácticamente me sentía perdida. En esta misma entrevista, además de contar que ya había perdido un bebé en el 2020, Sara confesó que ella ya había tenido otra pérdida de otro bebecito. La famosa ha descartado la idea de convertirse en mamá, al menos por ahora. Sobre esto, ella terminó diciendo, ya lo intenté dos veces seguidas y creo que mi cuerpo no está listo. Además, no sé si lo vaya a querer, lo tendría que pensar. Sara también quiso agregar que hay una casa para niños en Jalapa, donde los pequeños son más que felices al momento en el que los visitan. Esa parte, Sara confesó que la ha ayudado a pensar, que la maternidad no solamente es tener a un hijo biológico y ya. Sara ha logrado acercarse muchísimo a estos niños que no tienen hogar y ella les comparte un poquito de su felicidad cada vez que los visita. Finalmente, el intérprete de 40 años de edad aseguró que por ahora no está cerrada a la idea del amor, que a pesar de la mala experiencia que tuvo con su pareja, que le puso el cuerno por videollamada, ella sigue esperando a ese hombre perfecto, con el que tal vez pueda formar una familia. Haciendo mención, por supuesto, que no es necesario sí o sí tener un bebé, sino que puede formar su propia familia, ella y su esposo y nada más. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.